Pa' qué voy a mentirte Soy muy malo pa' disimular Pero encuentro que tú lo eres más Al mirarnos hay debilidad Si disfrutamos esta madrugada Si nos perdemos hasta la mañana Si tú quieres mi vida Te llevo hasta la puerta de tu casa Quédate un ratito más Sé que te quieres quedar Y poco a poco nos iremos seduciendo Hasta esperarnos en la oscuridad Quédate un ratito más Sé que te quieres quedar Ok, tú dime baby ¿En qué momento te puedo besar? Tú dime mami ¿Cómo hace que pierda el control? Era nena dulce reina diosa de la seducción Y poco a poco siento que yo Me desconecto otra dimensión Como si fuera medusa Tú me paralizamos a cada movimiento tuyo amo Me seduzcas así tan fresca Baby, tú a mí me encanta Lady, como si fuera medusa Tú me paralizamos a cada movimiento tuyo amo Me seduzcas así tan fresca Baby, tú a mí me encanta Si disfrutamos hasta madrugada Si nos perdemos hasta la mañana Si tú quieres mi vida Te llevo hasta la puerta de tu casa Quédate un ratito más Sé que te quieres quedar Y poco a poco nos sigamos seduciendo Hasta esperarnos en la oscuridad Quédate un ratito más Sé que te quieres quedar Ok, tú dime baby ¿En qué momento te puedo besar? Que tu piel sea como dinamita Que te toque y que se encende Tu cuerpo afrodita Mami, tú me paralizas Con esa forma en que me miras me hipnotizas Si te robo un beso y bailamos Y si quieres vamos poco a poco y despacio Vamos entrando en calor Sabemos que hay conexión Como si fuera medusa Tú me paralizamos a cada movimiento tuyo amo Me seduzcas así tan fresca Baby, tú a mí me encanta Lady, como si fuera medusa Tú me paralizas, moza Cada movimiento tuyo amo Me seduzcas así tan fresca Baby, tú a mí me encanta Lady Si tú quieres mi vida Te llevo hasta la puerta de tu casa Quédate un ratito más Sé que te quieres quedar Dime baby Es que el momento se puede besar Es que el momento se puede besar Es que el momento se puede besar Y ya está